El libro Un Joven llamado Fidel Alejandro, que forma parte de la trilogía dedicada a los diferentes momentos del líder invicto Fidel Castro Ruz, resume la etapa revolucionaria, su entrada a la universidad hasta el juicio del Moncaba. Ilustrado por Ángel Velasco, este ejemplar nos mantiene atentos y entretenidos sobre los diferentes pasajes de la vida del líder histórico Fidel Castro Ruz. Y mi trabajo simplemente consistió en tratar de complementar la obra excelente de María Luisa García Moreno con ilustraciones llenas de luz, llenas de colorido, que acercan también a nuestro Fidel, al Fidel de nuestros jóvenes y que lo vean como un contemporáneo, que lo vean realmente con los mismos colores, con los mismos ambientes donde ellos tienen su vida cotidiana. Su editorial Verde Olivo ha jugado un papel importante sobre el trabajo con los jóvenes infantes y niños a quien está dirigido principalmente este libro. Para Verde Olivo ha sido una experiencia, yo diría especial, apasionante, porque la tradición de Verde Olivo en las obras que ha publicado no acumulaba obras para los niños. Hablar de Fidel, contar de la vida de Fidel y para los niños ha sido una exigencia mayor en la que un ilustrador como Toledo y una escritora como María Luisa han aportado todo su talento y su experiencia. Un libro de consulta para el conocimiento de nuestra historia, donde está disponible en todas las librerías de nuestro país y en formato digital lo podrá obtener en Cuba Literaria, Verde Olivo y los clubes de computación. Era solo un joven cuando a la cabeza de un centenar de combatientes se propuso alcanzar el cielo por asalto y librar a su tierra de la tiranía. Por eso un joven llamado Fidel Alejandro vive y ahora en las manos de los niños será eterno. Marisa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.